Hola, ¿cómo están? Yo soy Kari y el día de hoy vamos a hablar de Girlboss, escrito por Sofía Amoruso. El día de hoy es 8 de marzo, así que vengo aquí a desearles un muy, muy, muy feliz Día de la Mujer. Y bueno, si han visto a los otros chicos de Uctub Costa Rica y a Fran de Uctub Chile, ya sabrán que durante esta semana estuvimos haciendo un especial del Día de la Mujer, donde cada uno de nosotros estábamos recomendándoles libros que estén relacionados con personajes femeninos fuertes, con autoras, con mujeres fuertes en general, que tengan representación femenina o que hablen sobre el feminismo o que ayuden a empoderarnos como mujeres. El día de hoy para cerrar este especial me corresponde a mi recomendarles un libro y por eso es que yo escogí Girlboss de Sofía Amoruso. Este libro cuenta con 256 páginas y es un libro de no ficción, escrito por Sofía, que esta es una mujer que literalmente pasó de no tener absolutamente nada, inclusive de llegar a robar para poder vivir su día a día, a ser la fundadora, CEO y directora creativa de Nastigal, que es su empresa, que actualmente está valorada en cientos de millones de dólares. Así que yo dije, voy a escoger Girlboss porque es la representación femenina de que sí podemos llegar a construir grandes y enormes cosas y que también podemos llegar a ser profesionales, podemos llegar a ser emprendedoras y que lo que se necesita es trabajo duro. Una de las cosas que más me gustó del libro es que ella te habla directamente a ti, es como si fuera tu amiga, es como si estuvieras sentada ahí con ella hablando y ella contándote su vida, su experiencia y sus consejos. Creo que el libro lo podemos dividir en tres partes. La primera es como una autobiografía de Sofía, donde ella te va contando cómo fue su vida desde pequeñita, cómo ella era diferente a los demás. Y en esta parte destaco que ella habla mucho de que ser diferente no es algo malo y que más bien puede ser algo sumamente beneficioso, cuando en lugar de estar tratando de cambiar esas diferencias, de tratar de acoplarnos a todas las demás personas, de ser uno más del montón, las abrazamos, las disfrutamos, nos empoderamos a través de esas diferencias y disfrutas la persona que eres. Luego hay una segunda parte que es más como de advice de negocios, sobre todo si eres un emprendedor creativo, si trabajas en parte creativa, si trabajas a través de redes sociales o negocios digitales, en la parte de retail o en la parte de moda. También te da ciertos advice financieros que me parecieron muy, muy buenos y muy acertados. También me gustó mucho la parte de que te da consejos de cómo ir a una entrevista, cómo tener un mejor currículum y también incorpora consejos de otras mujeres que son emprendedoras y esa parte me encantó. Y por último tenemos como una tercera parte que sí es más como de crecimiento personal, de empoderamiento femenino y toca nuevamente este tema de aceptarnos tal y como somos. Y una de mis partes favoritas en esta sección es lo mucho que ella recalca, que para poder alcanzar cualquier meta que nos propongamos es necesario que trabajemos y trabajemos duro. Que cada una de esas pequeñas elecciones que tomamos sean en pro de alcanzar una de nuestras metas o algo que nos propongamos. Y sí, puede ser que sea difícil, pero justamente con trabajo, con esfuerzo, es que podemos alcanzar cualquier cosa que nosotros nos llegamos a proponer. Por ejemplo, si escoges hacer algo que te vaya a acercar a eso que quieres lograr o prefieres pasar la noche viendo Netflix. O, por ejemplo, en la parte financiera ella dice que sí, a veces uno va a querer comprarse ropa o va a querer comprarse, qué sé yo, por ejemplo, la entrada a un concierto que anhelas un montón o puede ser que quieres comprarte cualquier otra cosa, pero ella te da el advice que lo mejor que puedes hacer es ahorrar para el futuro o invertir en eso que deseas alcanzar. Algo que te vaya a ayudar a alcanzar tus metas. Así que relacionado con esto, quiero compartir con ustedes los seis consejos o las seis frases que más me gustaron y que aprendí gracias a este libro de Y el primero es justamente este del que les estaba hablando, que dice que tienes que combinar trabajo duro, creatividad y autodeterminación para que las cosas empiecen a pasar. Y sí, así es definitivamente. Solamente a través del trabajo duro y el esfuerzo diario y el pasito a pasito es como vamos a poder alcanzar lo que sea que nos propongamos. Tratar de buscar todos los días cómo hacer las cosas mejor. Y esa es la parte de creatividad y la parte de autodeterminación es cuando tenemos que escoger ser eficientes, ser productivos, invertir en lo que nos haga crecer antes tal vez que invertir en ocio. El segundo consejo es no puedes esperar que el mundo lea tu mente. Tienes que poner las cosas ahí. Y muchas veces poner las cosas ahí es simplemente decirlo. Ey, puedo tener esto. Y eso es completamente cierto. Esto yo lo veo también como con las relaciones humanas, por ejemplo, que a veces simple y sencillamente para poder acercarnos a una persona, para poder colaborar, para poder trabajar o para poder inclusive buscar que inviertan en nosotros es a través de preguntar, es a través de hablar. La gente no se va a acercar a nosotros simple y sencillamente a ofrecernos las cosas. Bueno, a veces puede ser que sí pase, pero a veces, en la gran mayoría, no. Nosotros somos los que tenemos que ir a buscar eso que queremos alcanzar. El tercer consejo son varias frases, pero siento que todas engloban lo mismo. Y es que tienes que tomar cuidado de las pequeñas cosas, inclusive esas pequeñas cosas que tú odias. Y hacer trabajar en ellas como promesas de tu propio futuro. También Sofía nos dice que el propósito de ella nunca fue tener un gran negocio como su objetivo final, sino que cada pequeña elección que ella hizo fue la que la puso y que contribuyó en donde ella está ahora. Cada vez que yo me levanté en la mañana, en lugar de decir screw it y dormir un poco más, cada vez que yo gasté unos minutos extra en producir la descripción perfecta, yo estaba escogiendo mi futuro y sembrando mi futuro. Y es lo que les decía anteriormente y que yo creo que es como una de las cosas que yo más aprendí de este libro. Y es que sí, cada pequeña decisión, por más difícil que sea, nos va a ayudar a alcanzar esas cosas que tanto queremos y que solamente así las podemos alcanzar. Así que sí, chiquillos, yo sé que a veces es difícil y a mí me ha costado y lo he vivido recientemente y es cada vez que yo quiero hacer cualquier otra cosa, tal vez antes de grabar o antes de editar o tener que acostarme súper tarde editando o planeando o haciendo fotos o lo que sea. Porque sí, tengo un trabajo, tengo una vida, pero aún así estoy aquí compartiéndolo con ustedes y lo hago porque lo amo y porque lo disfruto. Y que tal vez yo quiera, no sé, invertir en ir a comprarme ropa nueva o en realidad lo que más sufro es que quisiera comprarme un montón de libros. Pero tengo que invertir en otras cosas, así que a veces prefiero comprarme los libros digitales porque es más barato, aunque yo quisiera tenerlos aquí en mi estantería. Pero son decisiones que yo tomo porque estoy invirtiendo en algo que me amo y que me apasiona. El siguiente consejo tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos derrotas y es que cuando tu objetivo es ganar experiencia, perspectiva, conocimiento, la derrota no es ninguna posibilidad. La derrota es parte de la innovación. Así es, cada vez que nosotros nos equivoquemos y sintamos que no estamos haciendo las cosas bien, recordemos todo lo que vamos a ganar de esa derrota. Vamos a ganar experiencia, vamos a ganar, aprender cómo hacer las cosas mejor. No desistamos, simplemente continuemos y continuemos. Y el último consejo es cuando te aceptes a ti mismo es sorprendente cómo otras personas van a empezar a aceptarte. Está bien ser diferente, está bien ser extraño, está bien ser honesto y está bien sentirse seguro de uno mismo. Y es parte de lo que les mencionaba anteriormente, de lo bueno que es aceptarnos tal y como somos, ver esas diferencias, ver lo que nos hace diferentes y en lugar de tratar de cambiar y acoplarnos a la masa, pues sacar provecho de eso. Bueno, esa es mi reseña de Girlbuzz, espero que les haya gustado. Quiero recordarles que los videos de los otros chicos de Booktube de Costa Rica y de Fran de Booktube Chile van a estar en la cajita de información para que ustedes pasen y vayan y vean todas esas otras recomendaciones literarias. Y por último, antes de irme, quiero pasar a hacerle la invitación a todos ustedes que estén en Costa Rica, si están en Costa Rica. El sábado 10 de marzo voy a estar en un evento que se llama Empowered Women, organizado por Rise de Costa Rica y Fine de Costa Rica. Es un evento que la idea es empoderar a las mujeres. Y bueno, vamos a ver varias personas que vamos a estar dando una charla o de panelistas. Son un grupo de mujeres súper empoderadas, las charlas van a estar geniales, de verdad que sí. Así que también les voy a dejar en la cajita de información el link a ese evento en Facebook, porque la entrada es gratuita. Lo único que tienen que hacer es inscribirse online y después llegar ese sábado a las 2 de la tarde en Tupperware en Zapote. Así que ojalá que puedan llegar si tienen el tiempo y la oportunidad. Y nuevamente desearles un muy feliz día a la mujer. Recuerden a todas las chicas guapas y hermosas, inteligentes y preciosas que me están viendo, que ustedes son capaces de hacer lo que sea que se propongan con mucho, mucho esfuerzo y que la pasen bien en este día y que sobre todo si tienen algún sueño, algún proyecto, ojalá justamente el día de hoy puedan empezar a trabajar e ir por ese sueño, porque si ustedes se lo proponen, ustedes son capaces de hacer lo que sea. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que les dejo todas mis redes en la cajita de información. Y si les gustó este video, sería de muchísima ayuda que le den un me gusta, que lo compartan y que se suscriban a este que es mi canal y su canal para seguirnos viendo. Un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!